Jugué en esta máquina de garra con Pokebola sorpresa Acompáñame para descubrir cuáles Pokemones pude ganar ¿Quién es ese Pokemón? Amigos, estamos en una garra surrealista De esas que solamente puedes encontrar en Japón Chécate nada más Pokemones Y lo mejor de todo, con Pokebolas Están increíbles La garra cuesta nada más 5 pesos Así que vamos a intentar Obviamente quisiera ir por las Pokebolas Porque tengo entendido que tienen Pokemones adentro Y por qué no, también hay Kirby En este universo, Pokemón peleaba con Kirby Pues es del Smash y ese rollo Así que vamos a ver No sé, amigos, chéquense Estas están a punto de caer O sea, simplemente yo le voy a dejar caer la garra Por ahí al fondo Y van a caer Incluso siento que puede ser un doble win Pero vamos a ver Siento que no debo de centrarlos Y no ponerlo así como a la orilla Y que la garra caiga hacia acá No sé, amigos, ya me puse nervioso Así que... Ay, 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 ay Jálalo, jálalo, jálalo ¡Oh! La primera, amigos, la primera A ver, las abrimos al final Las abrimos al final Quiero llevarme todas Me daba miedo que no las logre agarrar por el tamaño Pero al parecer sí Tenemos la primera Pokeball Así que vamos con la de 10 El problema Fuerza fija o no, no lo sé Lo bueno es que hay unas que... Mira, en esta también puede caer nada más así Pero vamos por estas Voy a ver si tocando esa de ahí Puedo hacer que caiga hacia este lado Pero vamos a ver Voy a centrarlo Quiero ver si la garra la puede tomar así como tal Pero hay mucho riesgo de clavada Ay, por ejemplo, ahí sí me clavó horrible ¡Legóntalo! ¡Ah! Ni de chiste, amigos, ni de chiste Esta se va a complicar Voy por lo fácil primero No la quiero regar Miren, vamos por este La garra está girando hacia allá O sea, amigos Ya me puse más nerviudo de lo habitual Así que vamos a ver No, 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 no A ver, entonces Llámate una, amigos Llámate una Se va a complicar Obviamente no va a ser fácil Pero me las quiero llevar Sí puedo Esta de aquí, amigos Te repito Primero quiero ir por lo fácil Y después ver qué onda Mira, este siento que lo puedo hacer más para atrás Y lo alcanza a jalar ¡Ay, ay! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Uuuh! La estamos acercando poco a poco, amigos La estamos acercando poco a poco Pero sí, definitivamente Primero vamos por lo fácil Apenas me di cuenta que hay un squad Y creo que ya lo maté Y ahora vamos acá otra vez Nada más que caiga Ahí está, ahí está, ahí está ¡Uuuh! Más a la derecha, amigos Más a la derecha Nada más llevo un win Nada más llevo un win Así que tengo que ponerme bien Amigos, te juro que Jamás había jugado una garra así como tal Entonces tengo que exagerar el tiro Más todavía hacia conmigo ¡Ay, ay! ¡No! Lo estoy matando, amigos Lo estoy complicando cada vez más Mínimo, amigos Mínimo me tengo que llevar unas 5 pokebolas de aquí Lo voy a centrar Lo voy a centrar y a ver qué sucede, ¿va? Aquí la ventaja es que ya no me clavo ¡Uy! Está súper centrado, ¿eh? ¡Oh! Bueno, déjame verlas, amigos Antes de abrirlas, quiero verlas ¿Tienen protección? Porque si no... Mira, quisiera abrirlas Pero no A ver cómo se ve Ah, tiene un botón Tiene un botón Esto está muy realista, amigos Pero vamos a ver Junto a la otra Aquí está Las voy a dejar aquí Porque tengo que sacar mínimo 5 No voy a tocar ni una Hasta que saque 5 pokebolas Mira, este está súper fácil No tendría por qué batallarlo siquiera Así que vamos a ver ¡Uy! Sí, es perfecto Es... ¡Oh! Sí, sí, sí Primero tenemos que ir por todo lo fácil, amigos Seguro que me estoy poniendo nervioso Ya van 3 La meta es 5 o más Porque ya me di cuenta Que la garra sí puede tomar la pokebola Así que vamos a ver Miren, aquí tenemos ¡Eh! No había visto esta Mira, es de otro color Y acá también, mira Yo nomás conocía las pokebolas rojas Pero bueno, ahí ha de haber pokemones especiales O algo así ¡Oh, Dios! ¡Qué grande, qué grande! Bueno, no iba por esa siquiera Pero... Ah, no sé, amigos Cada vez me estoy poniendo más nervioso ¿Cuántos me quedan? Aquella ya la maté Definitivamente no va a salir Quedan 1, 2, 3, 4, 5 Pues van varias, amigos Van varias Pero cada vez se pone más complicado Cada vez está más complicado Por ejemplo, este puede que caiga en esa zona fea Y si cae ahí ya valió Así que primero vamos por lo fácil No compliquemos más lo que ya está Así que suerte Este nada más voy a intentar jalarlo ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Oh! No, 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 no No lo estoy jalando La ventaja de los arcades Como este es que siempre te dan cambio Entonces aquí no vas a batallar por cambio Creo que lo voy a centrar, amigos Va a ser lo mejor Y a ver qué sucede Ahorita es lo que hice y funcionó ¡Uy! Mira, así lo toma, así lo toma No estaba listo, amigos No estaba listo Pero es la ventaja de que la garra esté llena Siempre que encuentren una máquina de garra llena Van a caer hacia acá El problema es si hubiera caído en ese hueco O en ese otro La garra ya no podría sacarla de ahí por las clavadas Recuerden, cuando la garra no esté lista De igual forma podemos ganar Así que... Ah, estos ya me empiezan a preocupar más Están lejos de la zona de premios ¡Uy! Y por ejemplo, ahí ya arruiné ¡Ándale! Casi no llevo el Pikachu y ni lo quería, ¿eh? Siento que aquí ya quedó muy complicado Está aquella por allá La garra no está lista Así que vamos a ver si puedo llevarme algo El Pikachu Es que sí, ¿cómo me voy a llevar las pokebolas Si no me llevo al Pikachu? A ver si es cierto Vamos a ver Lo toma bien Ok, tendremos que rodarlo, amigos Tenemos que rodarlo Para que caiga igual que las pokebolas Vamos a tomarlo de la cabeza Y que vaya dando vueltas Hasta llegar a la zona de premios Sí, porque las pokebolas ya lo veo difícil Lo veo bastante difícil Dejamos cuatro Me pesa De verdad sí me pesa Pero... Ay, no Me clavé con el mismo Ese no va a hacer absolutamente nada Pero ya sé hacia dónde está girando la garra Me tengo que llevar un peluche sí o sí A ver, vamos por la cabeza, amigos Vamos a rodarlo poco a poco Que no gire, que no gire Uy No, así sí va a estar complicado Va a estar muy complicado Voy a ganarme una pokebola más, amigos Porque no me quiero ir así No, aunque sí va a ser extremadamente complicado Volver a ganar otra pokebola Sin embargo, vamos a ver qué sucede Y... Uy Qué bien, qué bien, qué bien Ya... Ay, el rebote Creo que ya está lista Pero... El rebote la regó ahí, amigos Y ahora me estorba el Pikachu Porque no lo soltó, amigos Según yo fue el rebote Ahí está, ahí está Ay, no sé si está lista, amigos Ya no sé, estoy dudando Pero yo me llevo algo El Pikachu ya me lo tengo que llevar sí o sí, eh Complicado Pero pura cabeza A la bestia, subió el volumen Subió el volumen y subió el poder Está queriendo caer, amigos Cada vez está más cerca Creo que lo de rodarlo va a funcionar Así que vamos por otro tiro Ojo ahí con los hacks Bien, 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 bien Ah... Definitivamente tengo que estarlo agarrando de la cabeza Vamos por la cabeza Como lo habíamos estado haciendo Es como funciona Uy, qué bien Ya lo pusimos en zona de juego Ya lo pusimos en zona de juego Y hay otra pokebola Mira el camarógrafo acá al fondo Está esa Y abajo de esa hay otra Esa ni siquiera la había visto Entonces no sé Pero el Pikachu Me lo traigo, eh No hay opción Me da miedo que se regrese, amigos Pero vamos a ver Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Bien, bien, bien Se está moviendo El chiste es irlo rodando poco a poco Hasta que caiga la zona de premios No sé cómo voy a hacerlo Pero ese Pikachu ya lo aliste Me va a pesar mucho no llevármelo Es más, no voy a abrir las pokebolas Hasta que se deje venir este Pikachu Es que lo malo que aquí se lo puedo ir por la cabeza, amigos Porque ya si voy por las piernas La garra no alcanza a cerrar O sea, ya tiene hasta el cuerno de fuera, amigos Está absolutamente nada de ganarse Ok, amigos, sí se puede Tengo que hacer el tiro exagerado para acá ¿Qué fue eso, amigos? Ahí está, ahí está, ahí está Uy Se está moviendo Mientras se esté moviendo centímetros El truco sigue funcionando, amigos Ya no sé, amigos Esta garra me miente con sus sonidos Ay, no Avivéntate para acá Bien, bien, bien Cuando menos la esperaba, amigos Mira, sacamos Sí saqué una de color diferente Dos, tres, cuatro El Pikachu Y cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco pokebolas Y un Pikachu Creo que nos llevamos un buen combo Vamos a abrirlo Aquí la idea es que nos salga Pikachu, ¿ah? Nada más que eso Así que, primer pokebola de la noche Primera, por favor, que sea un Pikachu Y... Uy, no sé qué es a esto Una cobra, amigos Ustedes tienen idea de cómo se llaman Se ven bonitos, ¿eh? La verdad están de buena calidad Ya vieron los que saqué en el video De la semana pasada Que eran como de goma Y estos por lo menos sí son figuras reales Ahora, siguiente Será, por fin, el Pikachu ¡No! Este es el que traía la pelirroja, ¿no? La estrella No sé cómo se llame Pero no es el Pikachu, amigos Aún no tenemos Pikachu Sin embargo, pues lo tengo en grandote No es como que me pueda quejar Y vamos a ver ahora esta, amigos Veamos Pokebola roja ¿Qué tenemos por acá? Uy, este está bonito ¿Qué es esto? Mi chango, amigos Está bastante bonito, ¿eh? No nos podemos quejar de él Me gustó muchísimo No lo sé Bastante bonito No sé qué sea Están bien raros Pero están muy bien hechos Me gustó, me gustó Nos quedan dos pokebolas, amigos Y ya no sé si vaya a salir Pikachu Obviamente debe ser como de los cotizaditos en esto No tengo idea Así que... ¡Hola! ¿Qué es esto? Mira, este está bastante bueno, amigos Se ve muy chido, ¿eh? Este me gustó No tengo idea de qué sea Perdón, amigos Yo no vi todo Pokémon Yo nomás vi la Indigo League Nomás conozco a Pikachu, Squarrel A Charmander Y Charizard Tengo fe Este tiene los colores de Pikachu Que es el amarillo Y... Por favor, por favor, por favor No... ¡Wow! Está bonito No es Pikachu, amigos Pero es esta cosa que no tengo idea de qué sea La gente que sepa de Pokémon Póngalo ahí en los comentarios Pues no ganamos a Pikachu, amigos Pero... Pero valió la pena Bueno, sí ganamos un Pikachu Grandote Que siento que valió completamente la pena Pero bueno Esta es la máquina de agarre de Pokémones De verdad, este arcade es único Son cosas que yo pensé Que lograría ver apenas en Japón Pero valió completamente la pena No sé cuánto me gasté Según yo no me gasté mucho Así que vayamos a despedirnos Y amigos, de verdad Espero que hayan disfrutado muchísimo Esta cacería diferente Por cierto Pónganme en los comentarios Si sí les gusta esta variación No me refiero a lo de dos videos a la semana Porque sé que sí les gusta Sino de que calemos garras así específicamente Ya vieron la semana pasada Fue nada más la garra de Boalá Sorpresa Y dedicamos el video del sábado solamente a esa garra Y esta semana pues tocó la de Pokémones ¿Les gustaría que siguiera siendo así? De verdad a mí me emociona mucho Estar probando máquinas de garra diferentes Pero bueno, de verdad Espero hayan disfrutado muchísimo Esta cacería Recuerden dejar su like Comentar Activar la campana Y seguirnos Porque estamos a nada de llegar a 100,000 suscriptores Y ya lo saben Llegando a 100,000 suscriptores Regalo 3 Nintendo Switch Pero nada más que decir Simplemente les mando un abrazote Recuerden que esto fue Weathercade Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!